La jerarca municipal de Pérez de León, Vera Corrales, detalló que este proyecto de vivienda está avanzando y esperan pronto que las familias de escasos recursos beneficiadas pronto tengan sus casas. Detalló que está solo pendiente la elaboración de un uso de suelo, para lo cual se destinarán recursos. Con todos los documentos listos, el banco hipotecario de la vivienda recibirá la propiedad. Hemos estado dando seguimiento al proyecto de Arizona. Tenemos un faltante de un estudio de suelo que tenemos que hacer, entonces posteriormente va a venir en una modificación presupuestaria los recursos para que podamos hacer ese estudio de suelo. Si bien es cierto, el Bambi está anuente a recibir la propiedad y desarrollar el proyecto como corresponda ya que ellos tienen la posibilidad legal de brindarle los lotes a las familias beneficiadas. Ya entregamos los usos de suelo, entregamos las cartas de disponibilidad de agua y nos hace falta un estudio de suelo, que son unas excavaciones que se deben hacer, entonces deben ser contratados. Corrales afirma que están pendientes de este estudio de suelo para avanzar en este proyecto, que por muchos años ha estado estancado. Vamos a incluir los recursos para poder llevar a cabo esto, que haría falta para que el Bambi nos haga una visita técnica y ya poder definitivamente, tenemos la fe de que avalar la donación y poder seguir adelante con el proyecto.